Acuérdense que Mr. Peligro los quiere. Mr. Peligro los quiere. Mr. Peligro los quiere. Mr. Peligro los quiere. Lo que él necesita es que lo quieran para atrás. Él quiere que sean recíprocos con él. Con su amor. Con su amor. El cable del micrófono. Bueno, listo. El cable del micrófono. Yo solo quiero amor. Amor. Yo solo quiero amor. Yo solo quiero amor. 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 La gente que te rodea en la vida No hay nada más importante Que el amor No hay nada más importante Que el amor Amor Yo solo quiero amor Yo solo quiero amor Yo solo quiero amor Amame, bésame, muérdeme, acaríciame Estornudame, escúpeme, lámbeme Muérdeme, tírame, pateame Bésame, bésame Dame amor, dame amor 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 Yo solo quiero Amor Amor Yo solo quiero Amor Amor Yo solo quiero amor 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 Floreja, cariño, dime que me quieres, dime que me quieres, que yo soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, amor, yo solo quiero, amor, como quieres a tu gato, tu gato, que de seguro es un cabrón, y se caen las jardineras del vecino. Y el vecino se encojona, que el vecino quiere matarlo, el vecino necesita amor, me lo dijo el otro día, el cabrón, oye, bártete, consígueme tres pasitos, que le voy a limpiar el pico a ese cabrón, amor, mi vida, amor, quiere ver. Yo solo quiero, amor, por favor, yo solo pido, amor, aunque me cueste 25 pesos allí, a veces viene con sorpresa, pero me dice que me quiere. Se le para un poquito, y yo le picheo, pero está bien, pero me voy a circo a bailar. Amor, 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 amor. Te quiero, pero no me cobres veinticinco pesos. Por amor, 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 amor. Yo solo quiero amor. Yo solo quiero amor. Gracias pueblo.